Suscríbanse al canal, suscríbanse a suscribirse al canal ¿Tú crees que yo no me hace esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí ven Tú lo tienes Tú lo tienes O dímelos que me guaiten nube Hay público que suscriban al canal Oye, diga Oye Que Dios sin perdón no va a caír Oye, oye Pero espérense no hablar Termine Pero perdón A Dios sabía ya los pensamientos del país que te digan Parabéns al banco Aún así Dios no perdón Dígale para todos Usted es un hombre jablador, coyo Usted es un hombre jablador, coyo Porque Caín fue el primer patricida, coyo Espérense, espérense Provea Que lo hablan ya Lo mató por envidia Usted es un jablador, coño Usted es un jablador, coño Dios dijo, coño Lo deterró Y dijo Meta, coño, lo que usted quiera Coño Yo sabía que usted era tan jablador, coño Usted es un mentiroso, coño Usted es un mentiroso, coño Aprenda a leer la Biblia, coño Y dijo Donde yo vaya me matarán Y le puse una maca para que no lo mataran Setenta, veintisiete Pastor Dando mierda Mira Échamelo con cuatro Ya no es que la verdad No es que no soy yo No es posible que traiga cuatro Tú lo voy a apuntar Échamelo con cuatro Vamos para ello Dígame Pastor Espérense Pastor Espérense Espérense Sí, yo sé ¿Eh? ¿Quién no lo deja hablar? No, yo sé Pero Dígale Pastor Pastor Espérense Pastor Espérense Dale Pastor 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 Me lo ponga más Entonces Pastor Usted 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 dice Que Que ¿Quién perdonó a quién? No lo perdonó No va a caír Oigan ¿Eh? Que Dios sí perdonó No lo perdonó No lo perdonó Miren Para que aprenda Coyo Para que aprenda Que usted está hablando más Caí hijo Que es lo que sabía Que es lo que sabía Coyo Donde yo vaya me matarán Mía es la venganza La novedad Dios no perdonó Oigan A lo ahí Que es lo que no perdonó Que Pero hay que cuando quiera Pueden Como el pastor Dígale Dígale Veray 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 Usted no sabe nada De la Biblia Usted no sabe nada De la Biblia Usted no sabe que caí Oigan Usted no sabe que lo de perro Tiene Oigan El abrazón Ya pasó Es así Fin de la cita Coño Fin de la cita Terminó Coño Ya pastor Dejelo hablar También No va a hablar nada Abre usted solo Cabrón ¿Qué fue pastor? Eh Ah No llegan a usted Hasta de religión Coño Cuando usted dijo Que Lidia La primera mujer Coño Donde la tierra Era un vacío No tenía nada Se fue echar de ver Coño Entiende Entiende Ya pasó Quiere que le diga dicho Le miento el pico Que usted está De Biblia usted está corto Quiere Yo sé más de la Biblia Quiere que le diga dicho Cuando usted quiere Hace un debate Véalo Véalo ahí Pastor Que si usted se atreve Hay un debate con él Que Ajá Véalo ahí Véalo ahí Pero Pero apostando Medio Aportando medio Millón de pesos Usted y yo Donde usted me pruebe Cuando usted me pruebe A mí Coño Querida la mujer de Adán Usted no sabe nada Cabrón Usted no sabe Que usted no tiene el cerebro Que yo tengo Usted no tiene el cerebro Que yo tengo El pastor dijo Que es Isaías El diablo Usted tiene que buscarme La creación Cabrón El pastor Tiene que buscarme El pastor Tiene que buscarme El no le está diciendo nada Tiene que buscarme La creación La creación Usted es que está Hinchichando No es Yo le estoy diciendo Lo que él me estaba poniendo Lo poniendo Es la creación Y le busco la vida Y se la abre La creación Y meta todo lo que quiera Coño que lo voy a reventar Y me quito la vida Y pierdo Es la creación Me enseña Lili Cabrón Isaías es un mamagüevo Eh Ah Blando mierda Dígame Último día Último día Que me lo comien Eh Isaías Que me lo comien Esa Isaías Esa Isaías Esa 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 dígame supone las cosas como dices yo soy yo que estoy aquí siempre está hablando con usted y yo soy tú también y tú también come vea oye que usted usted no me quiere hablar que va a hablar si no me lo puede probar quiere que busque la vida para que vea que se mame un huevo si se mame huevo para que me busque en la creación donde dice lily coño yo soy pero no soy yo yo quiero que tú por favor me llame para yo explicarle algo porque él está en muchas cosas sobre que él dice que que los primeros que fueron a la luna fueron dos pesos y no rusos y que llegó con un hombre fue estado unido a la luna y el día de esta campaña de fortaleza porque el power para todos vea y vuelve a lo mismo y que nos va a parar lo que es tú dígame ve la historia yo sé de la biblia y sé de la unión soviética más usted no está hablando más coño usted no está hablando más coño vea que ya usted sabe vea hasta la fecha sabe la fecha de diablo que era para una fecha soy yo vea hasta que está hablando como usted create que está coño yo no porque yo me llama para que lo coño usted que habla que habla la funda el día que me quito la vida usted no es hombre coño para mí coño está hablando con un huevo de hombre con un tolete está hablando con pichico que es el gallo de la funda a mí usted no me gana mi ni dormiendo coño se pongan la mierda y vea último día que usted me llama a mí y ya lo sabe y último día que tú lo llamas y ya pasó pero ahí para él mandarte con dígame para todos es un mamá huevo que se lo dice el mando pero para que le voy a tomar pera con un marido la vaca que tengo aquí un chucho pero creo que usted les tira para todos a bienvenido dígame y ya mira que me mande huevos para que siga dice que usted no sabe no dígale usted no sabe ni de una noche no sé lo que está hablando en mierda hace rato usted no sabe nada coño usted no sabía tengo los americanos ya conforme la luna retratado y tocó yo y viste cobert en el cielo como iba para el otro con trajes de cohetes que fueron americanos que fueron el comandante el matrón es un mamá huevo que dice así que yo te lo quiero contar el mate y traigo lo aquí coño que le voy a una pelas bueno para todo fue un placer fue un placer conversar con usted para que usted aquí adquiriera a bienvenidos y lo supliera de conocimiento en cualquier momento entonces yo usted me llamo yo lo llamo para que hablen con él otra vez porque está cerrado en eso que usted dígame que usted tiene que decir en cuanto a eso dígame usted pero gana usted mismo usted gana usted mismo pero si yo voy a caso y le enseño a esto usted pierde yo les quiero entrar de una bomba atómica yo lo reviento a usted yo tengo cosas coño que ni la iglesia católica no tiene haga ser pendejo ni la evangélica lo tiene haga ser pendejo usted no sabe nada para estar para muchas gracias hablamos después ya usted sabe muchas gracias bueno mi gente ya ustedes pudieron ver la conversación del pastor y bienvenido a el pastor le mató varias veces y hay una funda bien voy ya no quiere hablar con él porque dos de pastores es una persona ilustrada sobre la biblia y dejen en su comentario que tiene la razón que el pastor el historiador o bienvenido que ya ustedes saben todo aquel que nuestro suscrito a nuestro canal por favor suscríbase de la campanita de laicomente porque estamos rumbo a los 100.000 a cada uno de ustedes qué malo no sabes si lo americano no sabe sabe y los primeros que llegan a la luna fue los americanos que es lo que va a saber señor aquí se me rompió este papelito que lo tengo hace dos meses pero yo lo amo mírenlo ahí yo quiero darle un cariñoso saludo para franklin roque allá y se me ve una gente que me atendió como él se lo agradezco en el alma y a estos dos muchachos que me prestan dinero a veces ismael delgado y víctor allá en san francisco de más corre mi tierra querida yo despídase de toda nuestra gente dígale que el pastor le matió el gallo y muchísimas gracias por ver mi excusa yo he hablado con violencia